Entre zancocho, pinceles, brochas y pinturas, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y Comunidad de Pie del Tiro, elevan su voz en la avenida Los Próceres de la ciudad de Mérida, en un mural conmemorativo de las luchas emancipatorias del pueblo venezolano. Y recuerdan a la camarada Gisela Rubilar, quien fue asesinada durante las guarimbas en Mérida. El mural es una representación de todo el proceso de emancipación histórica del pueblo venezolano desde los tiempos de Bolívar y ahora los tiempos del comandante Chávez y la lucha que estamos dando. También se pretende colocar el rostro de la camarada Gisela Rubilar, fue una camarada caída el 8 de marzo, quien falleció asesinada a partir de las guarimbas, promovidas por esa derecha fascista y apátida, que en su intento de apostar al fracaso de nuestro país y del proceso revolucionario, pues apostaron por una vía de la violencia en contra del pueblo. Las actividades conmemorativas del asesinato de la compañera continúan. Por tanto, hacen un llamado a las autoridades pertinentes para dar con los autores de este asesinato. El próximo 8 y 13 del mes de septiembre, actividades conmemorativas de los seis meses del asesinato de Gisela Rubilar, porque ella debe perdurar en nuestras memorias, al igual que el comandante Chávez, porque fue una compatriota caída en esta lucha. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio Público, a todas las autoridades que se pronuncien, que prosigan las investigaciones y continúen, hasta dar con el paradero del autor material. Y no solamente el autor material, sino los autores intelectuales y económicos de esa serie de actos violentos que se suscitaron en nuestro Estado y en el país. Porque detrás de esos asesinatos también hubo una serie de personas, empresarios, que económicamente, pues, aportaron a eso y apostaron a que la violencia se generara. O sea, el llamado es eso, a que los autores materiales del caso de Gisela y de todos los casos de violencia en Mérida y en todo el país no queden impunes, sino que realmente se encuentran los autores de ellos. Porque si hablamos de justicia y de paz, no podemos abrir brecha a la impunidad. ¡Gracias!